la menor de 12 años desaparecida hace dos días en la ciudad de lima fue hallada por agentes policiales de chancay en un bar clandestino ubicado en el villo donde presuntamente iba a ser explotada laboral y sexualmente sin poder salir se presentó un caso de unos padres de familia los olivos de lima por la desaparición de su menor hija de 12 años de edad que tenían la información que se encontraba acá perdonar policial al tomar conocimiento de esto se construyó un lugar efectivamente y haciendo instalaciones mostrando la foto a los vecinos se logró publicar el lugar donde se encontraba la cual fue traída acá a la comisaría con las personas que se les había encontrado y este comunicaba este hecho al ministerio público el día de ayer cuando se encuentra la menor refiere ella a haber estado así consumiendo bebidas alcohol ella se ha escapado de su casa ha sido secuestrada en que se encontraba manifestada no lo que refiere cuando ella relata la forma como se ha ido y se ha venido con esta otra persona que indicó simplemente para venir y viajar a la ciudad de chancay la persona es su pareja enamorada no es una mujer la conocida de la persona con que había conocido recién el día anterior la mujer está en búsqueda ahorita por la edad que tiene hace 18 años de haber traído la persona que se ha generado peluano claro se ha continuado con las investigaciones ya se ha comunicado al ministerio público está trabajando conjuntamente con el personal de inteligencia para lograr su educación ahora mismo la menor ya no se encuentra acá la menor ya ha sido entregada a su familia